Cada imagen plasma las actividades que realizan los soldados de la milicia mexicana como adiestramiento y acciones para apoyar a la población en cualquier desastre natural. El fin de la exposición, como lo mencioné, es establecer el acercamiento a la ciudadanía y que la ciudadanía conozca de las actividades que realizan las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército y la Fuerza Aérea. Tener ese vínculo, esa puerta, el umbral es amplio para que la ciudadanía conozca cómo somos, qué somos y a dónde vamos y cuáles son las actividades que realizamos para tener ese contacto con ellos, con la ciudadanía. En el vestíbulo de la Torre Chiapas, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, las Fuerzas Armadas están más cerca de ti. La exposición es una exposición fotográfica que lleva por nombre Más Cerca de Ti. Va a estar durante un procedimiento, un itinerario, itinerante, por decirlo de mejor manera, durante un mes aquí en la ciudad de Tuxtla. Dos semanas aquí en Torre Chiapas y de aquí nos pasamos a Palacio de Gobierno. Las imágenes que forman parte de la exposición fotográfica fueron captadas por las y los elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana. Dentro de los diferentes campos temáticos, tenemos acercamiento a la ciudadanía, tenemos operaciones de paz fuera de nuestro país, tenemos también operaciones de seguridad y en apoyo a instituciones de seguridad pública. Pero lo más importante es sacadas de los programas y de los planes que tenemos en apoyo a la población civil, que es nuestro plan DN-3. Con este tipo de actividades, la ciudadanía puede conocer Más Cerca de la Milicia y dará a conocer sus inquietudes a los soldados. Una aceptación por los ciudadanos, por los jóvenes, se acercan a tomarse la fotografía, se acercan a hacer preguntas de qué consiste cada una de las actividades, pero les es atractivo precisamente por la innovación que tenemos, cómo acercarnos a ellos y eliminar a veces existe esa barrera invisible que luego entre población y su ejército existe. Entonces, eliminar esa barrera y proponer también la oferta educativa que tenemos en el sistema educativo militar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.